A ritmo de música, rock and roll, twist, disco, cha-cha-cha, entre otros géneros musicales que alegraban la década de los 60, se llevó a cabo un concurso de baile organizado por la Universidad del Magdalena en la conmemoración de su aniversario. Es una experiencia fabulosa, mágica, maravillosa, en la que la música, el baile y lógicamente el compartir entre compañeros, esto hace que definitivamente esto es una fiesta. No quiero pensar que han pensado en Santa Marta, en los diferentes barrios, cuando la gente sale de su casa con un disfraz en la mañana, sale con otro disfraz en la tarde. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, porque mucha gente de la ciudad me ha dicho, qué bonito que la universidad haga cosas diferentes, qué bonito que se atrevan a hacer cosas diferentes. El objetivo más que todo es integrar a nuestra facultad, integrar a la universidad, docentes, estudiantes, comunidad en general. Vestidos, camisones, faldas y pantalones propios de la época, también fueron protagonistas del evento que buscó revivir uno de los movimientos más influyentes en la música, la moda y otros ámbitos de la vida social de la época, precisamente cuando la alma mater de los magdalenenses cobró vida. Muchísimas gracias a la universidad por permitirnos estos espacios, porque evidentemente no solamente venimos aquí a formarnos como profesionales, también venimos a formarnos como seres humanos. Se vieron muchas cosas, se vio un manejo del espacio, se vieron propuestas coreográficas interesantes y a nivel grupal hubo originalidad. El jurado calificador dio como ganador al equipo de la Facultad de Humanidades, el segundo lugar lo ocupó la Facultad de Ciencias de la Salud, mientras que el tercer lugar fue para la estudiante Chelsea González Castro del programa de licenciatura en Artes. Es una muestra, es un regalo, un premio a la dedicación, al esfuerzo de tantos docentes, estudiantes, regresados, funcionarios, administrativos de toda la Facultad de Humanidades. ¡Bravo! Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.